revisemos el estudio técnico de un proyecto permite calcular la capacidad productiva óptima y analizar economías de escala analiza distintas alternativas y condiciones en que pueden combinarse los factores productivos además define los requerimientos de obras físicas equipos y detalle de la mano de obra determina la magnitud de las inversiones costos e ingresos del proyecto podría decir que el estudio técnico es el pulmón del proyecto dentro del estudio técnico está el tamaño y la localización el tamaño del proyecto hace referencia a la capacidad de producción de un bien o de la prestación de un servicio durante la vigencia durante la vida del proyecto la capacidad se la podríamos definir como la capacidad diseñada la instalada la utilizada y la capacidad ociosa qué factores determinan el tamaño de un proyecto el tamaño del mercado costos y aspectos técnicos la disponibilidad de insumos y servicios técnicos la localización el financiamiento y otros aspectos la localización se orienta a analizar las diferentes variables que determinan el lugar donde finalmente se ubicará el proyecto buscando en todo caso una mayor utilidad o una minimización de los costos yo aquí quiero ponerles a su consideración que muchos proyectos se localizan dirigidos a donde están las materias primas y otros proyectos se localizan a donde están los consumidores aquí vale señalar la experiencia de Japón Japón no es un país que tiene materias primas el 98% de sus materias primas importa entonces normalmente aquí podríamos decir que los países productores de materias primas no necesariamente son países industrializados son los que tienen talento humano recurso humano altamente cualificado quienes realmente transforman las materias primas hemos llegado a que el mundo es una aldea por lo tanto la localización de los proyectos deben estar enfocados a buscar una macro y una micro localización estudiando especialmente el recurso humano el talento humano el saber que somos capaces de transformar las materias primas y de colocarlas en cualquier mercado bien hemos puesto algunos criterios pero esto es con la finalidad de enfatizar en los costos o sea como realmente luego se determinan los precios de un determinado producto independientemente que este compre las materias primas en cualquier parte del mundo lo transforme en una x localidad y como llega este al mercado cuáles son los que hacen realmente mirar actualmente el donde yo pongo un proyecto el costo del transporte la disponibilidad de insumos los precios la infraestructura disponible las condiciones de vida las políticas de desarrollo que plantean los gobiernos de los diferentes países y los incentivos tributarios en la ingeniería del proyecto es importante entonces buscar una función de producción que optimice la utilización de los recursos disponibles en la elaboración de un bien o en la prestación de un servicio la tecnología ofrece diferentes alternativas de utilización y combinación de factores productivos que suponen también efectos sobre las inversiones los costos e ingresos determinando efectos significativos en el proyecto como se demuestra en una lámina los diferentes inclusive encaje o engranaje de los estudios de un proyecto es el estado inicial el estado inicial de los insumos de las materias primas de los materiales de los servicios inclusive de la información que tenemos llega a una segunda fase que es la transformación para transformar que necesitas herramientas maquinaria equipos instrumentos infraestructura y recurso humano para llegar al estado final en el estado final entonces nosotros tenemos productos bienes servicios o subproductos o lo que nosotros también llamamos productos intermedios el trigo cuando se transforma en harina es un producto intermedio porque de la harina se sacan fideos se saca pan y otros productos pegamentos etcétera entonces miramos que para unos puede ser el para una empresa puede ser el estado final entregar harina al mercado para otros empresas de las panaderías entregar el pan y los diferentes tipos de pan entonces miramos que todas pasan por un estado inicial un proceso de transformación hasta llegar al mercado en un estado final y poner productos y servicios a disposición de los consumidores